Siente la diferencia en amor, la gente de Chilete.p Estamos en mi corte que hinchada, para todos y cada uno de ustedes Bailan Está pasando el tiempo, te noto diferente Y que has hecho conmigo, que ya no eres la misma Será que tienes otro, como alicera que te Y que has hecho conmigo, que todo se me viene encima Voy a preguntar, que ha sido de mi Y donde será el amor, que te entregué Y donde será el verdad, que tú eres por mí Y donde será el amor, por favor, dímelo Y conmigo hecha Y donde será el amor, por favor, dímelo Gracias. 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 Mis amigas me preguntan, ¿cuál es la causa de mi tristeza? Con la voz entreguarda en el contexto, todo llorando el dolor, sufrirá que no es amor. Todo llorando el dolor, sufrirá que no es amor. Es la primera vez que me enamoré, es la primera vez que me enamoré. Y esta es la primera vez amor, la primera vez que me enamoré. Y como dice, es que me enamoré, es que me enamoré, es que me enamoré. No quiero como a nadie, eres el amor de mi vida Y yo no lo busqué, siempre me pido sucedió Por eso estoy segura que no quisiera en tu, eres amor Y si fuera posible, yo me iría a la edad Y como a mí yo lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero tener Hasta que Dios me lo permitan Y como a mí yo lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero tener Hasta que Dios me lo permitan Discoteca Hinchada, Chiletre.re, hay más en las redes sociales Yo sé que me apunté, pero también que no se lo aprende No quiero como a nadie, eres el amor de mi vida Y yo no lo busqué, siempre me pido sucedió Por eso estoy segura que no quisiera en tu pasado Y si fuera posible, yo me iría a la edad Y como a mí yo lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero tener Hasta que Dios me lo permitan Y como a mí yo lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero tener Hasta que Dios me lo permitan Y te lo dice Chuchura Alexis ¡Vamos aquí! ¡Qué bonito! La gente maravillosa de Chilete Para todas las mamitas por ahí Si hay alguna mamita que ya está aquí presente Prepárense porque va a haber regalos Va a haber regalos para la gente de Chilete.p La gente de las redes sociales de Estados Activados, ahí grabando en vivo Para toda la gente de discoteca en Chava ¡Qué bonito de poder compartir! ¡Qué bonito de poder estar aquí presente! Compartiendo en la gran serenata A nuestra mamita, a nuestra madre Que más tarde vamos a abrazarla Vamos a pasar un momento muy bonito Como todos los días, no solamente mañana Sino todos los días Hay que abrazar a mamá ¡Feliz Día de la Madre! Te lo dice la gente de discoteca en Chava ¡Claro que sí! Vamos a continuar entonces Disfrutando con la buena música para todos Y cada uno de ustedes Nosotros contentísimos Siempre de poder estar disfrutando Pasándola bonito Pasándola de lo mejor En esta fiesta inolvidable ¡Claro que sí! Así que nosotros estamos Muy felices Contentos Todos los días Los días Nuevos días Tan Te cycle Gracias.